Oye, 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 baby Quiero decirte que tú eres mi mamita Y como dice el general Que eres bien buena, tú te ves bien buena Ey, sí quiero Amy Ella tiene ese metro No me trates de engañar Sé que tú vienes a otra Y tú me quieres dar No me trates de engañar Sé que tú vienes a otra Que a mí me quieres dar Para mí, para mí Yo lo meto, fumo Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chisme me lo fumo Tu opinión voy a quemar No estoy hablando de guardia pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Estoy el divertido, le he dado cable No me recolito, soy culpable Ey, ey Yo vivo a mi manera Te doy, te hablas y me pides madera Me dicen con los que están dos banderas Tú hablas como si me conocieras No lo trates No No me trates de engañar Sé que tú vienes a otra Y a mí me quieres dar Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Hijo de mamita, no te den rica Más de este hijo estás apretadita Yo como las otras que quiten su figura Hombre y hombre parecen una bola Mi hija que puse tu pieza en la boda Tu patalón de corto y tu minibalta A todos los hombres a mi les encanta Pero no soy el único que a ti te levanta, avanza, avanza, avanza No lo trates, no No me trates de engañar 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 Y a mí me quieres para mí Party, papi Bidi, bing, 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 bing Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good time Bidi, bing, 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 bing Yo no quiero jugar con tu amor I tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y dancemos bien rico Cuentas claritas, amiguitas Me tienes loquito con esa salida Qué rica es mi vida Mami estás dura como las raspitas Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras Baby no me digas No lo trates, no No me trates de engañar 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 Sé que tú eres santa Y a mí me quieres para mí No me trates de engañar 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 Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Que chica más linda Que chica más bonita Que chica más bonita Mira, ay, bitch, mami Tú lo entiendes Que chica más tierna Que chica más buena Mírame linda Cómo baila su pena Que chica más rica Y apretadita Cómo baila suyo estás Pero eres la más bonita Y el general Que te ve bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena No me trates de engañar No me trates de engañar No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé, mami, da, tú sabes lo que es. Está intentando pa' ver si confieso. Yo no te engañé, mami, da, tú sabes lo que es. Está intentando pa' ver si confieso. Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean. Y las hojas que la rodean. ¿Por qué otra si tú eres Special Edition? Escuchas las mejores producciones de Centroamérica Records. Escuchas una producción más de D.J. Carlitos Asimari. Marcando la diferencia.